ala qué pasa suscríbete buscando en el baúl de los recuerdos de mi rollo es el rock os voy a poner a continuación solo audio y voy a dejar la imagen de la entrada de un concierto el de fito y fitipaldis el 18 de febrero de 2002 en la selva del camp en tarragona allí un servidor realizó su primera entrevista ni siquiera existía mi rollo es el rock aquello se llamaba la sección más guarra por pae y su guitarra y se emitía los sábados por la mañana en radio san pere y san pao y se encuentra un servidor ante pues un ídolo de ídolos dirás tú porque llevo yo esta estética porque voy así por la calle bueno pues por el señor fito cabrales quien en esa época había sacado su segundo disco con los fitipaldis los sueños locos que había tenido un lapsus y lo presentaba en una sala pequeñita se subió a una chica en medio del concierto pidiendo que cantara algo de extremo duro insisto no era el fito de hoy en día con las dimensiones de superestrella de clásico absoluto de nuestro rock era una cosa modesta ciento y pico personas el camerino pues un cuchitril y yo pues era un pipiolo tenía pelo sal coco sal eso tenía pelo y muy poquita experiencia medio año después empecé a hacer mis rollos del rock porque pues se le empecé a coger justo gusto a lo de las entrevistas pues charlando con mamadilla con posteriormente con la fuga con alber plá mi primera entrevista alber plá que fue un absoluto desastre y bueno esta de cito no es para tirar cohetes es la primera vez que me encontraba pues entrevistando a alguien y además a un ídolo o sea que no seáis muy malos era muy pipiolo era un nene y ahí os va la semana pasada os prometí una entrevista con fito y fitipaldi que tocan dentro de unas oricas aquí en la selva del cam en la sala digital dentro de no sé decirlo exactamente dos oricas y bueno pues aquí tengo a su cantante al teléfono aquí estoy con fito cabrales que talcito está mejor pero muchas veces peor también sí muchas veces peor entonces pues para empezar pues digo que te voy a hacer un mini cuestionario así a mi estilo no si es que está viendo las preguntas y entonces pues lo primero que te voy a preguntar esto se parece así como un cuestionario a los que se le hacen cuando un futbolista ficha pues más o menos te voy a hacer una entrevista así de futbolista y eso te recomiendame un libro venga va el temeo el temeo es un libro bonito por preciso una película de película no hay películas que recomendar bueno otra un programa de televisión y operación triunfo no vale ya sé que me ibas a en ese pero ese no vale de televisión poca si tampoco recomendar recomendarnos los pecados cada uno que haga lo que quiera vale seguimos cuál es tu comida favorita muchas espaguetis los espaguetis como yo sí ya te invito vale que yo tengo una canción y eso bueno mis oyentes lo sabrán la de los espaguetis que te paga te pongas como te pongas y haga lo que hagas preparo unos espaguetis que te cagas y es así ese estilo bueno tu bebida favorita el valentine el valentine solo como con hielo no con compañía con compañía muy bien vamos a por otra háblame un poco de tus aficiones pues soy monotema porque son los únicos que me gusta la música si no la música bueno los perrillos me gustan también tengo dos perros y me gustan pero no la música es que tampoco tengo mucho tiempo para más bueno a ver recuerdas el primer disco que compraste sí pero no un disco de una cinta pues la cinta la primera sí que era era de un mercadillo de saber a por una cara a vivir aquí la talla y joven muy bien y el último dreddler joven joven que es un cantautor sí sea es el último no ahora no mentira yo no compré uno de mil pelas de él a ver cuál sí pues joder de toda la vida de clapton este de la el de la el de las tratos de retira cuál es el moni ancianos no vale bueno a ver vamos allá cuál es según tu opinión el disco perfecto el mejor de todos los cinco el que hay que grabar todavía no pero digo de discos que hayas comprado y eso me gustaría hacer una distinción en plan nacional no creo que te puedas quedar con un disco porque yo creo que no yo por lo menos yo cuando me levanto por la mañana no pongo la misma música que cuando estoy de baja entonces no creo que sea la música hay sólo hay una pero son muy diferentes todas bueno otra preguntita digo que en qué momento decide escoger una guitarra y dedicarte a esto de la música pues cuando es la primera vez que coges una guitarra yo por ejemplo con una guitarra obligado pero mi padre me dijo marco coge la guitarra podrías aprender al abuelo tiene una guitarra y encima que se está muriendo de asco pues cuál es ese tu momento de pero creo que la culpa la tuvo lo que estamos hablando aquí que la que te iba a hacer otra vez la misma no platero y tú fue tu primer grupo hubo otros antes hubo otros amores pero de esto pues bandas que no que no tenían ni nombre no si tenía nombre pero qué pues eso pues era demasiado joder como ahora se me acuerdo urbe 1 que que original y otros no me acuerdo como que se llamaban otros no sé porque yo tocaba de a veces o sea en eso en urbe y otra cantaba pero otros era solamente guitarrista y bueno es que aquí vivían un pueblito entonces éramos seis o siete personas que teníamos los únicos que tenían en el pueblo guitarras y amplis que tenía que ir a comprar las que no venían cuerdas tenías que ir a Bilbao por ella y entonces no no es que hubiese una banda es que entre los seis o siete estabas todo el rato pues hacia contigo y contigo una no te enfadabas entonces te ibas tú con el otro no sé qué y tal era lo típico del pueblo bueno cuéntame algo de los inicios de platero como cómo se forma platero y tú platero pues como todas las bandas se forman se forman el año no hay gente que le gusta ir a pescar y otros que le gusta ir a tocar la guitarra y entonces pues pues chavales que cuando tienen rato libre se van a una hoja a ensayar y muy cabezones muy cabezones dejan el trabajo dicen que se dedican a la música que hay que tocar por todos los lados y y hasta ahora bueno hablemos de tus influencias qué grupos son los que más te han marcado musicalmente pues no lo sé la verdad que no lo sé quizá leño es que no te quiero decir para mí el grupo más importante es leño lo que no sé si eso se puede reflejar en mi música eso no lo sé pero lo que decía así yo creo que así si alguien tiene la culpa de que me guste las guitarritas y eso pues sí sería de leño bueno decir que la última vez que vi a citi citipaldis también fue aquí en en la selva del camp en un cartel compartido con extremoduro hace unos tres años y bueno presentabais a puerta cerrada y recuerdo que tocaste hizo una versión incluida en el disco a puerta cerrada la versión de leño mientras tanto y bueno aparte ya estaba por abajo tomó ahora alguna de leña alguna de leña y eso y digo igual igual me hicisteis caso no sé bueno pues entonces pues posteriormente ha sido incluida en los sueños rock en los sueños locos no contando con la colaboración de de rosendo a la voz y a la guitarra que parte que se nota bastante no sé cuando escuchas mucho rosendo parece que sepas dónde dónde está cuando colaboran en un grupo por ejemplo a mí me pasa en un disco de cobertura no no pero cuando suena su guitarra se nota se nota es que se nota es que se nota entonces bueno me gustaría que hablaras un poco de esta canción y de la colaboración colaboración que que hace rosendo en en este tema bueno la canción yo elijo la canción para para hacer una versión yo imagino que como elige todos los músicos que hacen una versión que no es claramente no es la canción más famosa de leño no es castigo el tren pero para mí sí que la canción más importante de leño o de la más importante no hay muchas importantes pero pues no sé por qué pero yo la relaciono con algo de mí cuando era chaval y entonces las versiones hacen a que hacer es que tiene mucho cariño y ya le ya la visé hace tres años así a rosendo quizás en un vuelo no me acorda dónde y me fui a su camino y le dije me fes no es total y cuando lo grabé te voy a llamar y me vio así no sé qué me llamo y nada pues él se pensaría que era una broma pero al de tres años le llamé ¿te acuerdas de eso? pues está tocado, está tocado bueno pues si te parece le tocó y se fue a hacerlo si te parece la escuchamos un poquito y luego seguimos colaboró con plater y tú es muy deficiente cantando sin solución y que posteriormente se le hizo un homenaje en hay poco rock and roll con el tema si la tocas otra vez bueno recuerdo también que hace unos años se interpretó en unos premios musicales me acuerdo que lo grabé y luego lo perdí maneras de vivir bueno dicho esto pues necesito solventar una duda que me ha tormentado durante años que es sí que me corroe porque plater y tú no estuvieron en el homenaje a rosendo agradecido pues la verdad que a mí me parece o sea los grupos lo hicieron con todo el cariño pero yo creo que a ella fue un montaje fue un montaje no venía a cuenta qué sentido no sé no venía a cuenta a mí me pareció que no venía a cuenta ni le vi a rosendo demasiado ilusionado ni como ya habíamos hecho es que lo de los homenajes cuando toca hacerlos que tampoco yo creo que no sé que me gusta más el dedicar una canción porque lo hace de corazón que no hoy hay que hacer un disco para rosendo no sé qué entonces me pareció no me pareció oportuno no sé no quiero decir las bandas me hicieron con todo el cariño pero yo no lo veo un poco forzado un poco forzado bueno te he preguntado cosas de platero y eso pero el presente ahora pues corresponde a fito y fitipaldis y bueno aunque sea inevitable alguna referencia más a platero porque eres el cantante y guitarrista de platero pero hablemos un poco de fito fitipaldis y bueno de dónde viene lo de fitipaldis cómo se os ocurrió el nombre dice ese nombre porque sonaba bien o no lo puso por la bola con el manager que antes tocaba la batería que era la batería los flyers no hay novios que por cierto se han separado ahora hace poco no hay novios no hace tiempo ya se separan sí es que lo vi en internet y dije hostia pero simplemente era cuando íbamos a tocar los fitipaldis yo lo que no quería poner a que pusiera a la bar toca fito entonces pues la viejo fitipaldis es como fito pero no se entera nadie hombre la verdad tiene bastante musicalidad o sea se te queda fito fitipaldis y entonces pues poníamos fitipaldis poníamos fitipaldis y luego aparte que a mí también me gusta voy a solitario no me gusta sentir que hay una banda o sea nosotros nunca decimos bien a tocar fito bien a tocar los fitipaldis bueno quiero que me hables un poco del origen de fitipaldis porque decides desmarcarte temporalmente de plater y fundar fitipaldis pues según se dice en la puerta cerrada eran canciones que nunca pensaste en sí eran canciones que tocábamos en bares y era pasarlo bien tocar como imagino que tiene que ser la música no tienes que hacerlo porque lo pasas bien y luego lo que lo que venga pues bienvenido sea ajá pero simplemente era eso era yo estaba sin platero y tú estábamos en descanso no teníamos gira después de siete fue en octubre sí y me junté con cierta gente para hacer canciones bueno que estaban hechas las canciones para tocarlas y nada mira empezó la pelotita redonda y un rey tomó grande y bueno esto ya contestaba más o menos la siguiente pregunta que era que cuando acabas de componer una canción como decías cuál va para para platero para fitipaldis digamos que son más no es que de verdad que no yo no me pongo a componer y digo voy a hacer una para platero yo no puedo o sea como te sale te sale yo creo que la canción la que decide quién la va a tocar no yo no estaría que me hablaras ahora de los músicos que te acompañan en directo de su trayectoria en perro a fitipaldis y esto bueno pues latís está conmigo desde el primer disco y batís es pues en euskadi pues es una institución no porque es de los de los guitarristas más conocidos que ha tocado en 100.000 bandas luego está el ricardo cantera a la batería que es el hermano de estremo duro y después te preguntar un poquillo de estremo duro si no te importa y roberto también viene un poco más de la onda el jazz fusion a todo lo que es el bajista bajista o sea yo no lo conocía porque no estaba en la onda esta de así de grupos del rock and roll digamos siempre está pues con que paso que era el con haciendo jazz haciendo pero la verdad que tengo y javi javi alzola también que viene del mundo el jazz el saxo sí el saxo y esa es la banda la verdad que una banda pues que no me la parezca bueno hablemos un poco de los sueños locos decir que el disco contiene 10 temas entre ellos el que ahora escucharemos a la luna se le ve el ombligo y que me gustaría que me explicaras un poco de qué va digo que cómo se te ocurrió decir que si la noche es clara la luna se le ve el ombligo la luna digo yo tiene ombligo la luna realmente sí 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 lo tienes y tú quieres verlo si lo tienes si no lo quieres ver no bueno la edición en cd de los sueños locos incluye una pista interactiva con el videoclip de esta canción bueno hablamos un poquillo de él y el videoclip si el videoclip si como se realizó que lo hizo y eso le hizo javi michael clemente pues también o sea un poco también por el simple porque tras el al final trabajas con la gente que está cercano que son amigos que son cercanos y el rollo de hacerlo con marionetas la verdad que yo en lo único que es genial porque cuando hacen marionetas tú no te vas a trabajar ya está que sabes o sea sales un poquillo al final del vídeo y luego yo creo que los músicos o yo por lo menos muy mal actor o sea a mí si me dicen ponte delante la guitarra y haz así pues me sale bien pero si me dicen ahora tienes que hacer escaleras y coger un libro y no sé qué y darle un beso a esta chavala pues lo hago fatal porque por ejemplo tú como llevas eso de que te hagan fotos y bueno por ejemplo rosendo he leído en varios sitios que se siente incómodo yo imagino que depende de la circunstancia si a mí para que dan un house por ahí bueno próximamente los tendremos en esta sección más guarra por país su guitarra que no es otro que yo mismo fijo te he interrumpido nos hablábamos del videoclip pues ya nos has dicho más o menos cómo se dice y eso no lo de hacerlo de los muñecos simplemente es algo que tenía yo que me gustan los piezas y toda la historia de los píteres y del teatro y todo eso pero luego sí que me di cuenta de lo que te contaba que es genial porque así ya tiene los personajes o sea no tienes que hacer nada si te fijas en el vídeo solo salimos nosotros un ratito tocando un momentillo sí sí y es lo que sabes hacer pero si te parece vamos a escuchar vamos a verla venga va vamos a ponerla bueno seguimos hemos escuchado a la luna se le ve el ombligo estamos aquí de cachondeo y eso y bueno hace un rato escuchábamos la versión de leño y mientras tanto y bueno los sueños locos hay otra versión la del tema adaptado al castellano por flaco Jiménez para toda la vida bueno tengo una duda y perdona mi ignorancia quién es flaco Jiménez dímelo pues la cordonista más famoso de méxico de texas muy bien ya un poco más que añadida se ha tocado con los rolling con ray cuder con san pedro bendito conmigo no porque estaba en china pero si no también no porque no llamaste no le llamé pero que estaba en asia bueno digo que como surge la colaboración de carlos tal que para este tema para toda la vida pues carlos es es la casualidad carlos estábamos en el estudio grabando y llamo que somos amigos y llamo que había tocado no sé dónde por ahí de la lado y nos fue hacer una visita y estaba grabando y me dio la canción y entonces pues le metimos ahí a la pecera aprovechándonos de la mitad pues fue casualidad que fue a hacernos una visita bueno coméntame ahora otra cancioncilla de los sueños locos perro viejo me gustaría que a quién te refieres cuando dices perro viejo a qué te refieres mejor dicho bueno pues yo creo que la letra es simplemente es como últimamente siempre hablo de mí y entonces lo que pasa es que en este caso cojo un personaje que es un perro y es la excusa para hablar de mí pero yo creo que es un poco pues eso pues yo no me siento en absoluto perro viejo por eso le digo que a ver que me aconseje que me que me dé algún consejillo ¿no? porque a mi llevas mucho tiempo en esto o sea que te aconseja a ti mismo tu mismo no le digo al perro porque en esto llevas muchos años o lo que sea pero siempre te pegan las hostias los mismos y siempre acabas teniendo las mismas dificultades en todo ¿no? ajá bueno a ver decir que los sueños locos hay dos temas instrumentales Sevilla de Bilbao no del Bilbao como he puesto aquí ¿no? de Bilbao eres del Bilbao por cierto muy bien pues seguimos bueno en que se hace un acercamiento al flamenco que bueno viniendo de donde vengo yo que yo las nociones que tengo de guitarra pues son flamencas pues la verdad me ha sorprendido me ha gustado bastante esta canción ¿no? bueno está también el blues alegría que cierra junto a otro blues a mil kilómetros el disco ¿no? bueno entonces ¿qué me puedes decir acerca de esos tres temas? pues Sevilla de Bilbao no sé yo imagino que a lo mejor hace cinco años no me hubiese atrevido a hacer esto pero ahora como ya me da un poco igual todo lo que... hombre igual porque tenías más libertad para... como componías en casa de Iñaki yo soy más libertad de tiempo ¿no? no porque las canciones cuando vas al estudio ya están hechas ¿no? pero... te quiero decir que a lo mejor si hace cinco años algo se oía Bilbao le hubiese buscado una letra una melodía para cantar y ahora simplemente pues la escuchaba y yo pensaba que ya está... que lo que yo quería decir era eso entonces... y luego te dicen a la gente vamos a empezar con instrumentales de cinco minutos y tal... boba no pues la verdad es que molan bastante sí pues... además... para quien quiera estudiar... para estudiar las canciones instrumentales dicen que van bien y eso ¿no? no, a mí me viene muy bien para fumar ¿sí? ¿no? porque cuando estoy arriba... y miro se ve a Bilbao y digo... bo... ahora va a fumar madre mía... muy buena bueno entonces luego está a mil kilómetros ¿qué me puedes decir de... de ella? para mí que noto yo creo que es un blues más estándar o sea es... es más... voy a jugar a que hago un blues yo solo con la... con la acústica y... y cuento una historia de desamor como todos los blues y todos los tangos ajá nos seguimos en esta entrevista bañada en caramelo sí estamos todos con un caramelo en la boca Holtz no es por hacer publicidad pero los caramelos Holtz pues están bien y van bien y eso... bueno decir que los sueños locos antes hablábamos... de... pudrirse el alma un poco bueno pues está producido por Iñaki Bojantón que además colabora pues tocando la guitarra y el órgano jamón la mayoría de... las canciones del disco ¿no? bueno las últimas informaciones que me han llegado acerca de Iñaki es que está produciendo el nuevo disco de un grupo al que siempre será comparado con... con Estrano Duro que es Marea ¿qué te parece este grupo? sí me parece muy bueno ¿sí? bueno... básicamente no... me parece Estrano Duro pero... el Kuchi hace unas letras geniales sí, sí además ha escrito un libro... dos el sumidero hoy últimamente no, tiene dos lo tengo pedido en la tipo pero yo no sé que no me lo traes es que tiene dos, tiene dos bueno, sigámoslo bueno, ya que digo Estrano Duro pues... es un tipo interesante es un tipo interesante Kuchi al grano al grano, al grano venga, al grano venga, al grano tiene que descansar un rato tiene que descansar y cenar entonces vamos a ir agilizando un poquillo agilizando, Agila en serio que te veo... al grano disco de extremo duro y dentro de nada dentro de nada pues sale el día 5 del mes que viene bueno y creo yo que habrás colaborado en el disco y que me pondrás a contar algo de... yo mino de absoluta, yo solo sé el título no, pero yo no cuento nada no cuento si te puedo decir que... te he metido voces y eso pero no te puedo contar porque eso tienes que hablar con Robert bueno, yo no soy de los... esto de... ay, mira... es un disco... no... eso me parece... no parece ético, ¿no? te contar el disco de alguien bueno, yo lo que he oído rumores en internet es que el sonido es una mezcla entre Del Coye y Agila por lo menos eso es lo que leí, ¿eh? bueno, en internet dicen de todo dicen de todo, ¿no? dicen de todo yo si te puedo decir que es bueno hay esa forma y todo en internet hay esa forma y todo en internet puedo decir que cuando comienza la amistad y la colaboración entre miembros de extremo duro y... y Platero y tú bueno, yo lo que veo en disco es... ¿en dónde están mis amigos? Iñaki metió una guitarra en... sí, pues... en los tengo todos pero... pues ahora 10 años así o algo más a veces lo que conseguimos pues como sale esa amistad pues en todo... en un festi que... que te juntas y de repente pues... te caes bien y lo que sea y luego ya Iñaki se hizo más... digamos... sí, me excuyó más en el proyecto... Iñaki y Carmen de Roberto y luego Roberto pues cuando... fue un momento ya... fue un momento mal, ¿no? eh... cambió de banda 60 veces y estaba un poco perdido pues Iñaki yo creo que le... le aportó tranquilidad eso es... ajá y a partir de ahí pues ya fue... ya son uña y carne bueno, poco más queda ya... es decir, pero extremo duro solo preguntarte si... se repetirá la gira que hubo... gira conjunta entre... extremo duro y... no, este año no porque he salido yo antes de gira y tampoco... hombre, me gustaría que coincidiera algún día pero... ajá... y lo que... me pregunto yo... porque la gira de Estrechinatritu ha sido... extensa... la verdad, ¿no? ¿Navido? ya, por eso lo digo... es un disco más íntimo, ¿no? pero digo si se... podrá tocar alguna vez... alguna canción en directo... esta noche... anda, mira que adelanto... bueno... mira, pues a verlo... bueno, ya me sorprenderá... eso sí... para que quise hacer tanta cosa... bueno, ya que hemos hablado de extremo duro... pues escucharemos el tema de los sueños locos... en el que colabora Robert... ni blanco ni negro... pero presentarlo... brevemente... pues es un día que me levanté cabreado... y ya está... pues venga, ni blanco ni negro... estamos en el sprint final de... de esta sección más guardada y protagonizada por... Tito Cabrales... ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Rápido! Bueno, decí que... ¡Ascena! 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 Te quiero mucho... ¡Ascena! Tienen que cenar... entonces, bueno... digo... la página web oficial... www.fitifitipaldis.com que... que se puede encontrar en ella... Pues ni puta idea... no hay otro ordenador... ¡Anda! Pues mira... tus planes de futuro... Eh... deshacerme de ti, tío... ¡Viva! ¡Qué mal rollo! Y la cenar... ¡Has empezado... Bueno, nada... hay que cenar... Pero bueno... ¡Esto no lo pondré, eh! ¡Mira! Ponme nada, ponme nada esto... ¡Venga, va! Yo creo que es perfecto... Ponme nada, ponme nada... Bueno, y... vamos a... ir cerrando... Bueno, otra cosa que te debo preguntar Dime ¿Qué canciones sonarán hoy en directo? Dime alguna Todas ¿Todas? ¿Y no las? ¿Alguna nueva? ¿Y aquello que se hizo de Mari Magdalenas en la gira anterior? No, esa no, esa no hacéis ¿Esa no hacéis? Bueno Pero hay otras Hay otras Bueno, pues muchas gracias, Cuito Es un placer y un honor Y un honor, eh Y me da mucha alegría porque digo yo Joder, un músico que llevo escuchando yo la hostia de año Pues tenerlo aquí en Radio San Pedro y San Pao Una radio de barrio, pues de puta madre Yo también, sí Estamos escuchando años y años el programa Sí Ya te lo mandaré Quería tocarte la guitarra, pues no la mandaré Yo quiero mandar un saludo a los que aguantáis al tío este Venga, mándale un saludo a los oyentes Eso, eso Oye, que cómo le aguantáis a un locutor tan guarro, ¿eh? ¿No? Sí La sección más guarra por Paisy Guitarra Venga Que vaya bien el concierto Que ya te lo he dicho Que eso, que cómo le aguantáis Que vaya bien el concierto Que es uno bendito